Usa el casco 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 Ponte el casco Usa el casco Usa el casco Usa el casco Ponte el casco Usa el casco Usen casco Usen casco Usen casco Usen casco Usa el 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 casco Usen casco Usen casco Usen casco Usen casco Ponte el casco Ponte el casco Cuando te subas a una motocicleta, el uso del casco es obligatorio, tanto para el piloto como para el acompañante No, no se trata únicamente de evitar una multa, el casco puede salvarte la vida y reducir en gran medida las lesiones de un accidente En la actualidad, gran cantidad de gente no tiene la cultura y el aprendizaje para usar el casco de manera correcta Esto se ha convertido en una problemática debido a que cuando ocurren accidentes, han llegado comúnmente a producir fuertes lesiones Como la desfiguración de nuestra cabeza, sumado a que las lesiones pueden llevar al daño cerebral o la muerte de una persona Usa el casco en la posición correcta No lo coloques en la frente como si fuera una gorra, ni en el brazo ni en el codo Las corredas del casco tienen que estar bien sujetas y correctamente ajustadas Si usas casco abatible a altas velocidades, procura bajar la parte articulada para usarlo como un integral De esta forma tendrán más protección Usa el casco todo el tiempo que estés arriba de la motocicleta, incluso cuando no se encuentra en movimiento Por ejemplo, al esperar el cambio de luz en los semáforos Al conducir siempre mantenga la mica abajo para cubrir su rostro del viento, los insectos y los objetos sueltos en la carretera Haz conciencia y usa el casco, te puede salvar la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!